Muy buenos días compañeros del YouTube, estamos de nuevo aquí chambeando duro y bueno vamos a mostrar un poco de lo que andamos haciendo nosotros estamos haciendo un trabajo similar al que mostramos en el video anterior son unos arcos para un carro cañero, le van a poner una lona y requerimos hacer 10 piezas con un poco de pronunciación en el arco por aquí tenemos una pieza ya hecha ahí la pueden ver, esa pieza es la que requerimos y por allá tenemos otras ya ya tenemos otras hechas, ya nada más nos falta una más así es que vamos a mostrarles de qué manera estamos nosotros haciendo esto nuestras medidas están variando de entre 250 y ya de ahí varían un centímetro menos o un centímetro más porque los camiones no traen una medida fija como siempre nosotros estamos ahí trazando sobre el piso nuestro molde principal con nuestras medidas que requerimos y ya tenemos nuestro trazo del círculo o del arco más bien que requerimos y sobre esto acerca la cámara este mismo este arquito ya lo tenemos trazado sobre el piso hemos trazado un cuadro con nuestra medida de ancho que requerimos hemos trazado nuestro piso en un cuadro perdón que les decía y de ese cuadro hemos sacado la mitad y hemos marcado nuestra línea de la mitad y ya trazamos nuestro arquito que requerimos y ya de qué lado por aquí tengo yo la medida de mi ptr exactamente esa es la medida de mi ptr que yo estoy utilizando que es la de uno a un cuarto por uno a un cuarto una vez con eso ya tengo aquí mi punto interior en el cual requiero llegar con mi medida y aquí tengo mi punto exterior en donde finaliza mi medida y de aquí de aquí hacia abajo yo le añado de pata 18 centímetros ya eso depende de cada quien pero yo estoy manejando 18 centímetros de pata hacia abajo entonces estos son mis puntos de corte ya de aquí salen exactamente mis puntos de corte este triangulito es el que se tiene que eliminar una vez que ya tengamos nuestro arco lo ponemos marcamos en el ptr nuestro punto nuestro punto exterior interior perdón exterior y marcamos nuestro punto medio y ya sobre nuestro ptr marcamos nuestras líneas pero no sin antes decirles una cosa ahorita le vamos a dar un poquito una pausa bueno les decía este es nuestro corte que requerimos cuando ya tenemos nuestro arquito hecho pero lo que vamos a eliminar es esta parte punto interior punto exterior y punto medio pero para que nuestro corte cuando nosotros doblemos nuestro fierro y nos llegue hasta aquí tenemos que este mismo espacio tenemos que hacerlo hacia acá también tenemos que marcar en un corte similar así aquí yo no lo puse porque ya le sé calcular más o menos tenemos que marcar también este mismo lo que agarra de pata sobre ese también tenemos que marcar este mismo esta misma distancia o esta misma medida si son dos o tres centímetros para que al hacer nuestro doblez llegue hasta aquí y acople perfectamente bien si si no no acoplaría bueno viendo dicho eso esperamos estarnos explicando un poco mejor que en los videos anteriores y esperamos entendernos por ahí vamos a ir agarrando un poco más de experiencia cada vez ahora ya tengo yo ahí mi trazo y para sacar la medida para poder cortar mi fierro el cual le voy a dar el círculo o poder arquearlo lo que yo suelo utilizar bueno podemos utilizar nuestra cinta e ir recorriéndola y recorriéndola sobre la línea pero si queremos utilizar algo diferente también podemos utilizar yo por ejemplo utilizo cualquier tipo de rueda que me encuentre marco una línea a ver si se alcanza a ver ahí una línea azul sobre un punto de partida y esa línea azul por acá tengo una línea roja pero eso ahorita no la tomen en cuenta tengo mi línea azul y de donde yo requiero mi medida exterior a donde me da mi punto de partida exterior de ahí voy a poner mi línea mi llanta perdón pero voy a mantener una presión en su recorrido para que la medida no varíe la tengo que presionar bien sobre el piso para que vaya rodando y no haga esto si nosotros hacemos esto la medida va a variar y nos vamos a equivocar nos va a salir mal la medida entonces vamos a hacer una presión en nuestro recorrido ponemos nuestro punto de partida línea azul y mantenemos nuestra posición de la mano mantenemos una misma posición de donde iniciamos presionamos y vamos recorriendo sobre nuestra línea y vamos contando las vueltas las vamos a ir contando si nos vamos a ir contando las vueltas de nuestra línea azul si nos dio 10 vueltas 10 vueltas y finalizó en un punto en donde no alcanzó a dar las 11 en ese punto vamos a marcar una línea roja o diferente a la del color azul y de esa manera este ya vamos a tener nuestra medida nada más contamos nuestras vueltas supongamos que son 10 y nos alcanzó a dar casi 11 o antes de 11 marcamos nuestra línea roja y después de eso venganse para acá bueno una vez que ya hicimos eso ahora lo que vamos a hacer es por allá dejé el lápiz ahorita pero marcamos enfoca la cámara hacia acá donde nosotros vayamos a correr nuestra llanta para sacar nuestra medida lo que tenemos que hacer es poner nuestra línea azul marcamos primero nuestra línea azul ponemos el punto y nuevamente mantenemos la misma posición de la mano y la misma presión al ir recorriendo la llanta vamos recorriendo y contamos nuestras 10 vueltas 10 vueltas supongamos que ya dimos nuestras 10 vueltas y aparte después de 10 a donde marcamos nuestra línea roja porque ya no nos dio exactamente las 11 o las 12 vueltas marcamos nuestra línea roja ya tenemos línea roja tenemos nuestra bueno ahí no se marcó porque nada más estamos simulando ahorita por allá dejé el lápiz entonces ya nosotros podemos tomar nuestra medida y como un dato general así le sirve yo suelo utilizar un imán pongo sobre mi sobre mi línea roja y marco y pongo mi cinta para que se me facilite estar calando mido y eso es exactamente nuestra medida que requerimos para cortar ya de ahí nada más le podemos añadir lo que es lo que lleva de pata ya a nuestro gusto pues bien una vez que ya tenemos cortado nuestro ptr ahora si lo que vamos a hacer es este medir lo que lleva de pata marcar nuestra línea y también de la otra orilla marcar lo mismo y ya una vez haciendo eso lo que yo hago es pongo mi imán para facilitar medir allá pongo mi imán en la línea le estiro y donde tengo mi otra línea de ahí voy a promediar la mitad y marco una línea a la mitad y ya la rayamos muy bien con la escuadra nuestra mitad del círculo nada más sin contar las patas quito el imán vamos a dar paso pues bien yo ya tengo aquí mi ptr y tengo mi pequeña base donde estamos haciendo nuestra dobleza puro a fuerza puro power de forma manual yo lo que hago nada más en el video anterior mostraba la misma maniobra nada más ir dándole el pequeño círculo que requerimos de manera leve para que el hierro no se vaya chupando o no vaya corrompiéndose demasiado que mantenga una estética aceptable digamos ese fue un ejemplo nada más pausale y bueno esa es la manera que vamos haciendo ya nosotros vamos este dándole el doblez que requerimos y después lo vamos poniendo lo vamos poniendo nuestro molde en el brazo lo vamos guiando con la línea si ya vemos si requiere abrir un poco más cerrar un poco más y esa es la manera en que lo hacemos y es rápido cuando ya uno le agarra el método le agarra la maña perdón pausale un poco una dos tres bueno continuamos como pueden ver más o menos eso es lo que vamos haciendo y después vamos poniendo nuestro sobre nuestra línea el perfil y ya una vez eso ya podemos encontrar el punto de nuestros cortes interior exterior eliminamos la parte que no requerimos para poder llegar a nuestro punto de cierre y es y listo nada más doblamos nuestro tubo y nos va a salir perfectamente bien y por acá tengo el otro y ahí tenemos nuestro nuestro segundo ya acoplado le digo las medidas varían unas son más pequeñas otras más grandes pero nuestros puntos medios antes de empezar a hacer el arco nos van a ayudar mucho para que a partir de eso los contornos vayan saliendo iguales y nos vayamos guiando en la medida y en el trazo que vamos haciendo o en la forma como vamos trabajando se va a facilitar siempre la línea nos van a facilitar muchas cosas y bueno amigos y compañeros esperemos les haya gustado este video tratamos de explicarnos lo mejor posible nosotros vamos a tratar de terminar este trabajo porque hoy tenemos que acabarlo y por aquí tenemos nuestros sacos incluso si quieren hacer un tejado de esa manera lo pueden hacer y por lo pronto nosotros lo hacemos de forma así manual siempre a pura fuerza a pura fuerza y le vamos calculando y el tubo no pierde no se corrompe y es una estética aceptable para el trabajo que nos están pidiendo cuando requerimos estética para otro tipo de trabajo como puertas en arcos en puertas o trabajos más estéticos ya se aplica otro tipo de técnicas para que el tubo quede completamente estético pero aún así ustedes pueden observarlo a ver si se alcanza a ver en realidad los dobleces son mínimos no se perciben casi y este se podría decir que es un trabajo estilo rudo porque para lo que lo requieren lo van a andar golpeando es para el potrero y bueno pero la estética es muy buena ahí la tiene y esa es la forma en la que trabajamos nosotros por lo pronto nos ha funcionado bien pero algo indispensable siempre va a ser el trazo donde ustedes pueden hacerlo tracen porque ese es su molde principal tracen trazan sus medidas sobre lo que van a trabajar el tipo de hierro y listo van a ir más a la segura con sus medidas y les van a salir más exactas y los trabajos van a salir mucho mejor nos vemos nosotros en el próximo video trataremos de tratar otro tipo de trabajos que nos van saliendo para ir contribuyendo la causa por ahí recuerden darle un poderoso like y comentar que también eso es lo que nos da ánimos para seguir subiendo videos les agradecemos por su atención nos vemos en el próximo video y a darle con todo que nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video